En contraparte, el BAS responde a las críticas por bloquear la aprobación de 1.700 millones de dólares en créditos internacionales por la pandemia. El diputado de Demócratas, Alberto Baca, criticó que el MAS bloquee créditos internacionales. Inadmisible que cuando el gobierno ha logrado conseguir aproximadamente 1.700 millones de dólares de organismos internacionales para apoyar la salud y la reactivación económica del país, no es posible que la Asamblea Plurinacional no quiera aprobar estos créditos. Todos sabemos que para que un organismo internacional desembolse la plata a un país, este país necesita aprobar a través de su Asamblea Legislativa el crédito. En este caso, los dos tercios del MAS están bloqueando los recursos que debieran venir a salvar la salud y la economía de los bolivianos. Cinco créditos son los que sumados llegan aproximadamente 1.700 millones de dólares. Ante esas declaraciones, el diputado del MAS, Henry Cabrera, respondió a esas acusaciones. Los préstamos que está aprobando la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, me parece que simplemente están yendo para enriquecer a algunos, a los bolsillos de algunos del Poder Ejecutivo y se está realizando corrupción. Entiendo que tienen que aprobarse otros créditos, otros créditos también, queremos que nos puedan rendir cuentas a los bolivianos y esos cinco créditos que se han aprobado de millones y millones de bolivianos, queremos saber en qué se ha gastado en el país, sobre todo para poder asegurar, viabilizar, sobre todo enfrentar esta pandemia del coronavirus. Mientras que el economista Jorge Acamine se pronunció por las trabas de créditos en la Asamblea Plurinacional. En virtud de que estos fondos tienen que ser destinados para poder ayudar a las empresas, ayudar a los agentes económicos a continuar con la actividad, con las diferentes actividades económicas en los diferentes sectores de nuestra economía y obviamente de que se pueda en cierta forma inyectar estos recursos mediante el sistema financiero básicamente para que muchas empresas no tengan que cerrar. Entonces es fundamental entender que se necesita que estos préstamos que ascienden a más o menos mil millones de dólares puedan entrar a la discusión, al debate de la Asamblea Legislativa.